Si señor, muy pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Bienvenidos a estos diarios de Pol Z Un gran día, un gran fin de semana, super disfrutable Gente que ya está haciendo en mediados de octubre playa Aprovechando este calorcito, este sol que hace rato no parecía Bueno, hoy un video de sonido, uff, dificilísimo No se hacen ni la idea, esta es como la quinta vez que lo hago Espero que quede más o menos bien esta vez Pero bueno, me parecía ridículo que si era un video basado en el sonido Tenía que quedar con un mínimo de calidad Yo no sé si lo conseguí, pero bueno, ese es otro tema Este es un video del sonido, del sonido de mi moto, esta Kawasaki Z1000 del año 2010 Como te contaba, estoy desde ayer de mañana intentando ver cuál es la mejor opción de sonido Probé con una grabadora buena, con un Tascam libre, no funcionó Probé con un micrófono solapero, enganchado al asiento trasero, no funcionó Probé con el mismo micrófono solapero, atado a la mochila Con un peludito de estos antivientos, tampoco funcionó Y bueno, hoy pruebo con el Tascam libre, pero adentro de la mochila Vamos a ver si hacemos algo más decoroso Hoy nuevamente tengo asistente, mi sobrino, quien me acompañó hace un par de tomas Antes de empezar, quiero contarte que esta Kawasaki tiene un caño escape Yosimura De fibra de carbono, hecho en un 4 a 1 Generalmente lo que se hace en estas motos es anular el catalizador El catalizador es como una cajita que silencia un poco el ruido brutal de estas motos Cuando no tienen el escape de fábrica Lo hacen de varias maneras, te voy a dejar aquí arriba o abajo en la descripción Links donde vas a poder ver algún video en el que hacen este proceso de quitar el catalizador O simplemente, en pocas palabras, desarmarlo Pero bueno, cuando se cambian los caños de escape, se cambia la línea entera o de a tramos En este caso, en mi moto, se le cortó un tramo y las 4 salidas de escape derivan en una sola Se puede hacer lo mismo pero derivando en dos O como te decía, se puede anular el catalizador quitando los materiales que tiene dentro Así que vamos a dar paso rápidamente a imágenes y a sonido de esta Kawasaki Z1000 Muy bien, y con esto me despido, video corto esta semana Video de sonido tetracilíndrico de esta Kawasaki Z1000 Nos vemos y hasta la semana que viene Bueno, bueno, para un cachito Si llegaste hasta acá, suscribite Dale, ponete pillo, eh Suscribite y dale a la campanita Ahora sí, chau Bueno, bueno, voy a ver la campanita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!